Gracias. 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 Yo voy a decir por aquí porque así vais a poder leer a todos los autores perfectamente desde todos los ángulos. Y os voy a contar que vamos a hacer esta presentación en tres partes. Una, vamos a tenerlos aquí castigados hablando, cosa que a algunos parece que no les gusta mucho todavía. Ya no, no os gustará. Luego vamos a hacer una pequeña ronda de preguntas por si alguien quiere decir los tracks. Ahora no tienen más narices que contestarme. Y luego por último, si alguien quiere que ellos os firmen los planes o lo que sea, podéis hacer que ellos entraran en el libro aquí detrás, que estará aquí porque ahora no les voy a estar en algún momento. Y serviremos un minuto y aquí podremos charlar y estará muy rápido. ¿De acuerdo? Bueno, por supuesto, os comento que estamos en aire de encuentro, que estamos en Zurich Valencia y como veis, Zurich Valencia tiene una sala magnífica con los cuadros del autor Rodolfo Navarro. Y que todo el esfuerzo de poder estar aquí es gracias a María Biblia, que es la responsable del cine. María está también, no la veo, pero debería estar aquí. Y cuando entré os diré que es la persona que hace posible todo esto. Os voy a dar un poquito de margen porque yo antes de hablar de los lectores quiero hablar de la editorial. Porque muchos no nos conocéis. De hecho estamos en eso, en que se nos conozca. Nosotros somos de Valencia. Somos de Valencia. Somos de la editorial Valenciana. Cintana. En Villarreal. Y que desde ahí estamos intentando lanzar un producto que funciona el de las patas. Nosotros lanzamos el... Sí, 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 sí. Ahí ha pasado una línea de romántica. Cosa que no teníamos, colección de romántica. Empezamos con el libro de Corillette, que está aquí con nosotros esta tarde, la autora de la colección de esqueletos. Continuamos con el libro de Corillette, que no ha podido venir. Y después se nos ocurrió la loca idea de hacer un certamen literario. Entonces, lo que ocurrió es que dijimos, una historia de la de la Real, vamos a lanzar un certamen literario de toda España, ¿alguien nos va a hacer caso? Pues el primer día tenemos el contacto de él. Y claro, dijimos, uy, ¿de dónde nos hemos metido? Total, que al final recibimos unas 500 historias. Pero había mucha gente que no entendía las bases, y a los que les llamábamos para decir, oye, es que no te puedes pasar de caracteres, o no te puedes pasar de página. Ellos R, que R y una otra vez no devolvieron a una escritora. ¿Me han dicho? ¿Alguien de vosotros os enviaron por en ese sentido? Sí, sí, sí. ¿Han dicho no, no? Sí, 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 sí. Los chicos no, ¿no? ¿Por qué el Paco...? Bueno, vamos, pasa en... Yo estuve leyendo el de Petra, que sí que solo... Ah, sí que es el de los dos días, sí. Me han dicho, no sé qué... Sí, Israel... Bueno, con paciencia al final tuvimos 400 manuscritos que entraban más o menos en el concurso. Y de esos 400, seleccionamos 150. Con la actualidad especial de que podíamos elegir dos manuscritos de cada autor. Cosa que no es muy habitual, porque normalmente los concursos no hacen una historia o un manuscrito. Y a nosotros, que también somos participantes del concurso, pensamos... Si mi historia es mejor que la de otro, ¿por qué no la tienen crece? Sí. Por eso le dimos la oportunidad, ¿no? De hecho, varios de los otros editos, dos manuscritos publicados. Bueno, el tema es que el concurso se lanzó en noviembre. Después, los libros, las obras acabaron de entrar en enero, el 10 de enero. Y el nuevo editorial en el mismo se presentó en Madrid, en el tercero temporal, donde, bueno, saben muchos de los otros. Entonces, bueno, con eso lo que quiero decir es que la editorial fue un gran esfuerzo para corregir de alguna manera, unificar criterios lingüísticos, de puntual, de puntuación, etcétera. Sí, sí, a nosotros algunas las leyes. Y en menos de un mes tuvimos el libro preparado y lo tuvimos listo para Madrid. Además, el libro estaba dicta, en principio, en todas las teorías de España, con la dificultad que la identidad es lo que no significa, pero cualquier persona en cualquier punto de España puede haber tenido el mismo libro de Madrid, que se le trae. Está la venta de casa del libro, el libro está de la edición, con lo cual están construyendo una muy buena producción. Y todo esto, al final, hemos conseguido que un libro de 320 páginas esté a la venta por parte de la edición, por lo cual, según la presentación de las librerías, está muy bastante bien, o sea que no es la finalidad para la edición. Bueno, dicho esto, presentando el libro presentado a la edición, voy a presentarnos a los autores que tenemos hoy. Como alguno está un poquito nervioso, yo os pido que le dáis un aplauso. Francisco Martínez Yopis, a su lado Jude Batimor, a su lado Raquel Campos, Sammy Eserín y Paco Pecedo. Aquí tenéis a los cinco autores que estarán junto a vosotros, que nos van a contar muchas cosas, porque, además, no solo vamos a conocerlos, ¿no? No solo vamos a compartir un poco lo que es el esfuerzo del actor, y el esfuerzo del actor que está intentando llegar, por lo que de eso también queremos que nos habléis un poco. Vamos a hacer unas especies de preguntas por rondas, y si queréis, si os parece bien, vamos a empezar desde aquí que creo más cerca. En el caso de Francisco Martínez, nos podrías contar un poco quién eres tú, de dónde eres, y un poco qué hiciste literalmente antes de llegar a 500.000 cosas. Vale, yo... Pero, ande alto. Vale. Yo he presido en Valencia, ande a 1500.000 cosas he hecho de poder estar actualmente. Llevo un año de gananme a escribir, en el que se hizo en un curso con la profesora de la Rosa de Vargas, que nos ha dio claro que son los participantes en el libro... Y finalista. Y finalista. y de ese curso salió un libro en la literaria ¿cómo lo decís? vale, la literaria paraje que es Intachables en la chabres lo requiereis el psiquiatra y luego también ha pasado en el año que era el primer viaje que era Consejo Sueños, cuando yo también fui psiquiatra y lo ha pasado más porque llevo un año ¿y el año ya has sido seleccionado? sí, eso es lo que es bueno bueno, pues nada gracias a todos por estar acá y agradezco, porque me parece que es muy bien me da mucho algo bueno, yo empecé el camino literario hace tres años abriendo un blog y contando las personas que se me pasaron por la cabeza ese mismo año participé en un certamen literario organizado por la editorial Ili Terae salí seleccionada también pero bueno, al libro no se le dio mucha difusión pasó sin pena ni gloria nada que ver con esta persona de Valentis y nada, tengo muchos más mechitos en el cajón pendientes de que me anime a participar y bueno, en unos meses saldrá una antología solitaria que estamos organizando para el ejercicio de una media bueno, yo vivo en un pueblosito de la provincia y bueno, empecé hace unos tres años a raíz de un foro un foro de romántica donde la gente compartía los escritos y entre nosotras las frueras nos comentábamos y bueno, ahí fue donde me animé a empezar ahí colocaba mis halatos cortos cortos y bueno, luego me animé a hacer el Vogue y poco a poco fui estaba participando en varias antologías este año y bueno, tengo un libro publicado que he acabado con con el director de hace poco que como ha dicho yo pues no han hecho trabajo de promoción ni me han hecho nada entonces pues bueno también tengo cosas para en el cajón esperando oportunidad y sobre eso vamos a hablar sobre los cajones secretos ¿no? Sabi hay mucha gente que te conoce bueno yo soy de Valencia porque vivo en un pueblo de aquí es un pasor sobre mi carrera literaria escribí hace 11 años autopubliqué lo he quitado está en corrección llevo escribiendo desde que tenía 9 años pero la verdad es que nunca he dado el paso de de publicar nada ni de mandar nada el culpable mandará estos dos relatos y la novela que publico mañana es mi marido él me dijo que lo mandaba lo mandaba tengo el ordenador lleno de trabajo me encanta escribir es una vía de escape ahí hay muchos sentimientos yo escribo lo que es en realidad y ficción todo el uno mezclo las cosas y ahí salgo para escribir estos dos relatos escribí 50 páginas pues solo quedas tu patrón cuéntanos tu historia literaria mi historia literaria es un poquito más amplio que el de ellos pero eso lo hace a la edad por algo había que empezar yo sí que había escrito yo soy profesor bueno he sido profesor de lengua y literatura en la escuela de la cristina de la chiste y entonces claro llevaba ya pues 38 años de docente entonces cuando me jubilé que fuera hace 5 años es cuando realmente yo empecé a escribir literatura porque sí que tenía cosas escritas antes tengo una versión la única versión dramática completa que hay de las 9 de la rodada de Culejo matina pero bueno y luego cosas de tipo técnico y cosas de teatro que es algo que me he dedicado durante 30 o 40 años en la enseñanza pero realmente a la literatura ha sido los últimos 5 años y me ha ido muy bien porque los 3 primeros cuentos que escribí los peor y los antes ya entonces a leer el Garceta de Salamanca hace 5 años el año siguiente a leer el carnaval de Belilla que es lo más importante y el año pasado en el mismo día me entero del que había ganado el partido de Belilla de Habana de Belilla y el mismo día me entero de que soy finalista de la hora con el marxista que he terminado con la noche y ese es un poco que me va a morir un poco pero es ¿quién era? ¿qué fue más de la hora? ¿no es vamos? si me es de la hora era un hombre es una mujer que se me da la igaña y entonces pese a eso decide seguir con sus patraciones temprano más con él y entonces ahí donde ella a la vista donde ella cumple las patraciones es una cosa que bueno es como leer es donde está la historia exacto Luke en tu caso tienes dos historias comunicadas en el libro una es que más reencuentro y la otra muy emocional cuéntanos un poco de qué va cada una y dime si hay alguna relación o todo lo contrario una de las dos es erótica no voy a decir cuál así que dos bueno una de ellas va de un chico que está enamorado de una chica que va siempre a jugar y la otra es de dos amigos de la infancia que se reencuentran después de mucho tiempo y la erótica ¿cómo es de erótica? ¿por qué significa que hay gerotopia? es bastante erótica a ver si hay en cuenta el poco el paso que tenía es bastante erótica aunque poco comparado con los otros ah como el equipo de corrección de la editorial y los jurados pues claro estamos siempre desabuchándonos la mesa muy probable en el lado en el caso de Raquel Campos se da la circunstancia especial que es una de las finalistas del libro con lo cual su relato está entre los primeros del libro y en la élite entre los más que se ha hecho son el relato que es finalista se llama sin ninguno se ha encontrado que además tienes otro segundo relato musical que se llama música y amor ¿cuáles serán nuestras propiedades? sentimientos que he encontrado es un encuentro entre dos un chico y una chica que están en un club de lectura y comentan un poco analizan un poco la obra de llena usted en persuasión y es un poco el chuve de uniones entre los dos y música y amor es una gola y ahí se encuentran unos amigos una chica y un chico amigos de Carolina y bueno entre ellos su chica yo con estar dentro del libro ya hubiese la idea y me diré otra pregunta ¿por qué crees que destaca ese relato sobre el otro? porque yo te aseguro que en los sentones tenemos que ver cada relato detalladito yo a lo mejor no sé me voy por el tema del análisis de la obra de llena usted y el tema entre ellos el diálogo entre ellos como es que por ahí puede ser una vez supiste que eres analista te dio por revisar los relatos y ver cuáles eran las diferencias o ver por qué ser sí que lo hiciste ¿y qué? entre tus relatos ¿entre tus relatos? no no bueno Samy Samy tiene también dos relatos publicados uno está estudiando a alguien y otro el beso ¿de qué van estos relatos? ¿si no existe relación entre ellos? si existe relación muchas relaciones es más lo que decía antes los relatos han salido de 50 páginas de que van es una chica de llegar a una ciudad nueva sufre un accidente que no le pasa nada es un mal bicho y es muy mala leche y justo empieza a trabajar en una empresa y el que la ha atropellado es súper y no puede decir de que van de como es que si hablo del otro se sabe lo del primero pero no puedo decir ¿no puedo decir? hasta aquí puedo leer exacto hasta aquí puedo leer para prohibirnos un relato con el canal de 50 páginas se llama el perfil ¿cuál es el argumento? bueno el argumento es un argumento clásico que hablaban diciendo no es una cosa solo del siglo XIX los toques románticos siempre han existido entonces yo he cogido un personaje literario que todo el mundo conoce que es Calisto Calisto y Melidea y Calisto que pasa por delante de la casa de Melidea pues entonces se enamora a primera vista y lo que hace es esperar por las mañanas que salga pero resulta que lo que sale de la casa de eso aparentemente es un hombre y ese hombre se va a la facultad a clase de matemáticas con el famoso matemático judío Abraham Saku y entonces él duda de si realmente espera y vea o luego es total que se va todas las mañanas espera hasta la línea decir es seguirla hasta la misma clase efectivamente entra en la clase los vedeles son unos que daban pasaban lista para saber si podías entrar o no entrar en clase y si ibas bien vestido porque si no vas bien vestido no te dejaban entrar eso era la costumbre de la universidad entonces y oye el vedel y dice me nivel entonces duda entra se pone detrás huele el perfume dice es me nivel y hasta aquí puedo contar además en tu caso tú nos habías escrito un texto para hoy no es así sí ¿te parece un buen momento para verlo? bien esto es realizado específicamente para este año se titula 150 rojos y aquí pues hay más de cuatro porque como hay más relatos hay relatos dobles pero no hay seis o siete relatos o ocho relatos ocho relatos aquí entre los de la mesa pues de los ciento cincuenta ocho va por ahí las va contando una a una mientras las corta antes de que salga el sol para que no se marchique comprueba con punjido que sólo hay ciento cuarenta y nueve al maestro sala no se le escapa una nunca tan bien dicho e irá con el chisme a la oreja del monarca si fuera un simple jardinero y no quien es esa rosa de menos le costaría la cabeza falta cinco horas para la comida tiene tiempo de sobre se encerrará en un aposento y ordenará que no lo moleste debe arreglar este contratiempo que le puede suponer la destitución de su cargo las ciento cuarenta y nueve rosas impregnen de sutiles fragancias la espaciosa mesa real sospecha que de un momento a otro le lloverá un reproche no ocurre nada durante el banquete tal vez la rosa ha pasado desapercibida de todas formas va a prevenir en medio de la distendida charla de los postres el rey lo manda a llamar lo sabe piensa se lo ha dicho el soplón del maestro Sala habéis voto el protocolo regio rezó la almanaca no hay ciento cincuenta rosas falta una lo sé majestad pero he fabricado una mucho mejor entonces ante el rey Felipe IV la reina consorte Isabel de Borbón el conde duque de Olivares el pintor Diego Silva Velázquez y unos cuantos nobles que no comprenden el sentido de la expresión he fabricado Francisco de Rioja hijo de un humilde albañil sevillano pero en el presente bibliotecario de la corte clérigo consagrado y asesor de la santa inquisición se levanta abre el pliego y recita el poema cuyo perfume perdurará por siempre pura encendida rosa émula de la llama aplausos pero prefiero tener esta opción el día de mañana se cotizarán este tipo de recuerdos bueno ahora vamos a hablar de una cosa muy importante y es que vais a ver como cambia la vida de los autores con pequeñas cosas como concursos que llegan a tener resonancia la pregunta que vamos a hacer ahora es como llegáis a 150 rosas y que cambio ha significado en vuestra vida o en vuestra carrera literaria si de alguna manera esto os ha provocado un sentimiento mayor de ser escritores y si de alguna manera os ha motivado para avanzar más a la escritura por ejemplo Francisco en tu caso ¿cómo llegas a la escritura que hay un salón sobre el que yo puedo evitar con una felicidad? yo digo gracias a José de Horero porque hay un blog que hace el porante donde se cuela lo que se hace con los cursos y las aplicaciones y todo eso mi sorpresa mayor fue el día que fue directo con Facebook lo que he dicho con Facebook y Twitter y lo que he dicho en un mundo ajeno para bailar pero he dicho que eso fue este día cuando me conecto con la noche y lo que se me conectó me da mucha gente que me da mucha gente que me da mucha gente que me da mucha gente criticándome por estar como osegurado en este libro entonces empiezo a ser consciente de la reproducción que he tenido que tan bajada no sabía para mí realmente es un buen cambio porque yo no me he pensado de la palabra mi lo pasto mi postulora que está en un libro donde ella también me ha publicado para mí ella la orgullo la paz compañeros que llevan aquí que están en esas situaciones que van a las historias y están dentro de ellos para mí es casi sueño ¿ya hemos tocado esto más para el libro? sí solamente sí hay un cambio que debe ser en este libro posiblemente si no es excesivo solicitado posiblemente sí porque es excesivo que vamos tomando para tu y cuando entiendo que tienes cosas interesantes que te vas a encontrar no es simplemente lo que te desea de tu pareja o amigos que te dicen que está bien sino que ves que realmente hay gente capacitada que se lesiona y es que es un placer bueno en mi caso llegué al congreso gracias a mi presentación de Colin donde lo mencionaste porque ya no se me ha cambiado la idea también 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 participado y demás y con compañera Karina empezamos a hablar de presentarnos a finales de la presentación y la verdad es que cuando me enteré que había mencionado dos relatos de Madrid una amiga que estaba ahí y la otra es histérica y yo estaba muda de no sé qué voy a decir y la verdad es que es un cambio fuerte de tener un par de glows papá que están gritando están gritando pero Ale no este es impactante es un poco aflumador a veces ¿te han fundido entonces de alguna manera sobre el futuro? muchísimo muchísimo porque además siempre me ha dado mucho miedo ir a una historia que había un manuscrito y no me da un poco de párrafo como todos y bueno me ha dado gracias a esto así que conseguí acabar una novela que hacía dos años que la tenía corrigiendo y el primero que se me pide ha sido y nada si no me ha ayudado mucho eso es que ya me he seguido al rechazo o al rechazo o al rechazo y a ver si los editores son más personas y todo sí no la verdad es que me he encontrado con grandes editores que sobre todo son personas y que igual han estado del otro lado del otro lado del autor entonces creo que eso es fundamental el editor que ha estado del otro lado entiende lo que lo que es gracias bueno yo yo llegué a la gente de la rosa por un grupo Facebook que bueno nos enseñaron allí y había varias compañeras que por ejemplo paban que también estaban en el libro y bueno pues me animé me animé un poco tenía mis dudas al principio pero me dije bueno me animo y si tiene que ser será y si no pues no pasa nada pues otra oportunidad tendría y y solo que has dicho que te cambia mucho la vida bastante sí porque yo cuando yo también me llamaba y bueno no pudo decirme mucho pero lo primero que me dijo que al finalista yo me quedé vamos no verla no sabía qué hacer ni de aquí decírselo y bueno creo que eso porque me ha ido llorando eso dice que me haya llamado que tal y bueno luego cuando vi el vídeo que grabasteis en el en el en el en el en el me emocioné muchísimo me emocioné 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 al ver el vídeo y bueno y sobre todo al ser la primera a que me graba Sergio que fue una sorpresa enorme yo me interesaba yo con estar dentro de lo que he dicho antes ya me olvidaba un logro fantástico ¿Mucha gente conocías o te conoció de la madura? ¿Esto es un carreroso? Yo creo que sí siempre sí como que 150 Rosas creo que es un grupo de los filmistas ha producido un grupo pero espontáneamente que hubo fuera de la lectura que se creó el Facebook y que han producido una especie de catástasis entre los entre toda la gente y los compañeros y saludos Yo desde ya basta en Facebook eso es que no para lesionar el móvil yo no voy a abasto yo no voy a loca yo no voy a abasto pero bueno que sí lo que he hecho yo también creo que es una gran oportunidad porque yo desde que empecé soy muy crítica por lo que hago siempre me quedo con la duda y la verdad es que esto es una gran ayuda una gran ayuda y me quedan una de las ochenta de las emociones para conseguir a la gente que te da cuenta de que lo que hacen escribe y para mí es una decisión maravillosa Muchísimo Sandy ¿Cómo te quedas tú diciendo que no te rosa? Porque lo encontrabas todo No me acuerdo si por Facebook o en alguna presentación de familia que sabe que tiene cámaras por toda Valencia ¿Todo lo que hace? ¿Será en el malo? ¿Será en el gran sapi? No sé por qué no me acuerdo La verdad es que no me acuerdo porque como dice estoy en todos sentidos pero no es por nada es porque me gusta mucho socializar aunque a mucha gente como yo soy pero me gusta yo creo que conociendo a las personas no solo viendo una imagen sino conociéndolas puedes saber más de esas personas y escribir el relato escribir lo que están las cincuenta páginas para un relato yo no sabía si podían mandar dos en la segunda presentación que fui de Connie me enteré que se podían mandar dos entonces aquí hay un relato que es justo seguido es un seguido los dos relatos y los mandé yo nunca pensé que fueran seleccionados además yo los mandé pues mi marido decía Sandra los mandas y los mandas y los mandé pero yo nunca además hasta el último día yo no iba a ir al encuentro acá yo decía pues yo voy a ir pues primero no preocupa nadie y en el libro no podía salir me lo pasé fantástico genial la verdad me quedé un palito de tren alucinante pero yo me lo pasé genial y me enteré estaba en el libro porque mi amiga Isa está ahí escondida detrás de mi cámara vio el papelito donde estaban dos números y ella primero mandó el whatsapp y luego me lo enseñó o lo mandó a facebook y luego me lo enseñó y yo no me lo creía es más yo mi libro se ha empezado a firmar oír con los compañeros porque yo me iba en ese momento me iba yo casi no llegué a ver cuando decían las cosas y me esperé y me esperé perdía el vamos perdía el y nunca me lo creí y ha cambiado mucho he conocido gente maravillosa estoy haciendo una super biografía de todos la primera persona que sale en la biografía es Di Valenti la editorial y el editor Sergio hay que decir que yo me enteré dos semanas antes que publicaba con la de mi novela que me sale mañana y luego me enteré de esto y fue todo seguido es como vivir en un sueño porque yo no creía o sea mis escritos eran para mí para desaguarme y ya está he conocido gente maravillosa compañeros pero la verdad que a Sergio bueno yo vuelvo a loco a Sergio le he cogido mucho cariño pero eso lo sabe ha demostrado que no es un editor cualquiera sino que está ahí es una persona con la que puedes hablar a la que puedes volverlo y yo sé que puedo volverle loco tengo compañeras de editorial porque yo aunque sean dos relatos son compañeras de editorial maravillosa que bueno esto sale aquí lo sabe muy poca gente van a ser las dos primeras entrevistas de la primera revista de un sacado de nosotros una revista literaria digital gratuita y van a ser ellas con Ingeti y Yolanda Miral van a ser las primeras entrevistadas de la revista como compañeras y la primera reseña de la revista es un poquito gracias gracias y la segunda en la revista mañana mañana viene a ser las tres de la mañana mañana las siete de la tarde tengo la misma la comida se me ha quitado el fin de semana mágico Yo he llegado al concurso en el año, y me voy a hacer una charla en la UJI en Castellón para presentar la novela en Castellón Vivo, y Rosario Raro y Petra, cuando acabó todo, ya estábamos en la cena, y nos hemos presentado aquí en Montoya la gente, ahí en la muestra. ¿Por qué no escribí en un grado y lo presenta? Porque si quedó tiempo, lo escribí, porque estaba terminando de una recita novela, y entonces, pero bueno, saqué tiempo y lo escribí, y os lo mandé, o sea, me lo fui a ganar, ¿eh? Y luego, cuando salió la lista, que no sé dónde va a venir, si fue tu página o fue la vuestra, pero cuando salió la lista, pues entonces, un día antes ya me empezaron a llegar unos correos desde la UJI de Castellón, de Rosario, Pascual Mas, y tal, con todos del curso que habían sido seleccionados, y ahí aparecían todos los correos. Para una persona con tanta trayectoria, ¿qué aporta a presentarse a tu curso? Pero esto te obliga a escribir determinadas cosas que tú normalmente no escribes, ¿vale? Porque mi línea de escritura no es esta. O sea, no es que no hay aportarománicos, que los hay, pero... Pero para otro año iré preparado. Para el próximo año iré preparado. Estupendo. Como son muchos, yo tengo preparadas dos preguntas más para cada uno. Hay una lista que se agarra mucho la presentación, pero son dos preguntas fundamentales. Una es, ya no solo qué esperáis del futuro, sino qué deseáis del futuro, y... Me gustaría saber qué te han dado a estas pruebas. Empieza tu capítulo. Que salga a ti lo que se interesa. Pues, ahora mismo lo que hago, sin tratar de equipar todas las semanas en Datos en Cadena, pues por lo menos no olvidas, el primer alza de la semana. Porque es lo que ha pedido de otros compañeros y escritores, como esta editorial, que por lo menos escriben las seis primer alza de la semana. Porque si no lo escribías algo cuando veo algún cursos, o que también es guapo. Y... espero del futuro, pues es como os de a ellos todo mi... ¡Hablarlo! ¡Hablarlo! ¿Vas teniendo cosas que tienes acumuladas o vas creando nuevas? Sí, voy creando nuevas, voy creando nuevas. Antes cortaba una página que hace escrito y cortaba mis textos, pero antes de todo, sí, después voy creando nuevas y... ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Otra, la verdad, de momento no. Creo que me cuesta un poco, si yo no sé en eso, yo creo que me cuesta un poco, centrarme y me cuesta un año, dos o tres, pero hay un papón de alto que... como a la vista está, ¿no? Sí. 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 Vale. Sí. 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 ¿Hay alguna otra argentina por aquí? Una, dos, tres... Bueno, Raquel, cuéntanos sobre tu cajón y sobre tu futuro. Bueno, mi futuro porque sé en esta línea, en otras cosas... Más. O sea, pensar en otras cosas para mí es un mundo. No sé. Un mes y me dejan para ellos. En mi cajón, bueno, en mi cajón hay de todo. Normalmente lo que he escrito hasta ahora, como he dicho antes, es... Relato novelas cortas. Y procuro escribir siempre que puedo. De hecho, participo en dos o tres proyectos que suelen hacer en ejercicios mensuales. Y uno de ellos es una novela en conjunto. O sea, me intento escribir eso. Y aprender cosas nuevas de otros proyectos. Y, bueno, sobre novelas largas, pues tengo tres que están ahí. Cada una... ¿Están a medias? ¿Están a medias? ¿Están a medias? Pero bueno... Intentaré... Intentar trabajar en ellos. Y habiendo sido una de las finalistas, ¿te ves trabajando solo en la escritura? No sé. Yo creo que... No sé. Yo creo que... Un poco de divertir. ¿Te ha afectado un poquito eso? Soy muy negativa. Soy muy negativa y muy crítica conmigo misma. Entonces, no sé. Si es, pues... Me alegraré mucho. Si puedo trabajar de esto y... Porque me gusta. Escribir es una cosa que siempre me ha gustado. Es algo que siempre ha estado ahí, pero que de hace unos años para acá, lo estoy desarrollando. Y mi sueño sería ese. Publicar. Sabes que tienes un correo abierto. Para cuando quieras enviar la noche. Gracias. ¿Tú esperas un futuro que además de verlo todo tiene alguien? Perfecto. Yo espero seguir aprendiendo. Yo creo que cada experiencia nos enseña algo. Cada compañero nos enseña algo. Seguir conociendo gente y seguir aprendiendo. ¿Cumplido? 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 Esto y la novela está cumplido. Como ha dicho hoy mi madre, criar un ujo, plantar un agua y escribir un libro. O sea, cumplido está. Espero... Yo espero seguir con el libro. La gente y la gente. Pues todos tenemos algo que enseñar. La gente dice, yo lo sé todo. Y mi cajón... Tengo cuatro novelas en marcha. A la vez. Eh... Dos de ellas son las siguientes a las que publico mañana. Una es... La historia. O sea, la que los dos relatos están aquí. Y otra es sobre una niña. La historia de una niña. Es romántica. O sea, realmente es la historia de su padre y de esa niña. Son... Yo tengo el defecto... No sé. En casi todas meto cosas paranormales. Y es porque son muy reales. Y necesito que la gente también desconecte de lo que puede ser real. Se mezcla entre los dos juntos. Lo que ha dicho es paranormal. En mis novelas... Mi novela la he leído mi madre. Y según ella hay mucho de mí. No sé. No sé. No sé. Yo como ya la tengo... Le doy con atención. Y la comentaré. Os voy a comentar en un detalle de Sammy. Que es cuando sale alguna cosa suya en el... En el Facebook y publica alguna foto con algún libro. Y digo, vamos a ver cómo ha destrozado el libro. Sammy es la persona que más maneja los libros y más los destroza. Si os fijáis en la mesa, los libros de los otros autores están en perfecto estado. Pero el suyo se ve que ya ha notado el magnetismo y ya se levanta la tapita. Es... A mí eso sí que es sobrenatural. Cuando viene... El libro de 150 Rosas... Lo tenía el día a día. Digo, va a destrozar... Leo y le leo los libros. Y antes de hacer una reseña... Bueno, mis reseñas no hablan en sí. Yo no hago una reseña de... En el libro ponía... Nos odio, esas reseñas hacen mucho spoiler. Yo pongo lo que me guste y lo que no me gusta de cada personaje y del libro. Pero no pongo lo que es, sino... Si me gusta o no. En la revista saldrá la reseña económica, pero está en un blog. Y la de Yolanda. Pero ya digo, yo mis reseñas son muy cortitas, con sobren, yo no quiero hacer spoiler. Los libros, pues te doy 20.000 cuentas para asegurarme que vaya. Pues sí, pues si dejándolo del revés pasa como con los cassettes, que te encuentras algo extraño. Sí. Bueno, Paco. En tu caso. Tengo dos cajones, porque me acabas de dejar el libro que has terminado antes. Y me lo veré también con mucha atención. ¿Y qué esperas en el futuro y qué tienes guardado? Guardado... No puedo dar el título. Acabo de presentar una novela histórica al premio Alfonso Ares y Monsabio. No se puede dar el título porque esto está grabado. Y entonces te liquidan rápido. Ajá. Si ya aparece tu nombre por algún sitio. Eso es lo último. Tarda un año y dos meses en escribir el libro. Porque yo soy de los que me levanto a las 5 o 6 de la mañana. Yo digo 5, 6, 7 horas al día para escribir. Para escribir y tres ocasiones más para leer. Es que la problema es eso. Con la novela histórica te tienes que documentar y se pierde muchísimo tiempo. Se pierde muchísimo tiempo, pero ahora... Está disfrutando de la literatura. Y para descansar, pues lo que hacía, cuando ya me cansaba de escribir y tal, era dedicarme a escribir buenos relatos. He escrito 100 al mismo tiempo que escribía la novela. El paciente no se dejaba. Escribí para descansar, escribí. Escribí y escribí a los libros más rato. Cortitos. Y ahora estoy en periodo de descanso porque he acabado agotado. Pero bueno, ya tengo la próxima novela en marcha también. ¿Y algo de teatro? De teatro es que me he retirado. De teatro me he retirado porque han sido muchos años, han sido casi 40 años dedicados al teatro. Infantil y juvenil. Y lo único que participo también por obligación, por engañado, por amigos, es en los posgrados de teatro que daban desde la ciudad de Valencia, pues me toca dar un módulo de los grandes directores del teatro del siglo XX. Y eso es lo único que hago. Y si me llaman a otro sitio, que normalmente me suelen llamar, pero solo doy ese curso. Ya no quiero dar nada más. Hay algo interesante con el asno de Apuleyo en el teatro. El asno de Apuleyo... Sí, tuve problemas a la hora de la publicación, porque había una escena de sexo explícito con el asno, y no lo sabemos, y no me la querían publicar por eso. Dice, pero esto... Dice, no, no, es que esto depende de cómo lo hagas. Si cuando estás en plan de humor, con los niños, esto se desdramatiza y la gente se lo pasa bien, y si lo quieres montar en otro sentido, pues se lo pasa más. Si no, lo ha publicado, sí. Se publicó y además se estrenó, que se estrenó en el teatro Roma de la Mesa. O sea, desforzado y encima teniendo problemas. Y con la única versión dramática que hay, y Apuleyo, porque no hay ninguna. Bueno, las fielas están... Vamos a votarlas. Vamos a votarlas. ¿Con qué recomiendas? 150. Y empezamos pronto. Yo los recomiendo principalmente porque hay gente con muy buena calidad y de vida, que me ha respondido por compañeros que realmente son realmente. Yo estoy repasándolos, revisando cómo escribe y intentando cosas para ellos. ¿Yú? Porque hay un poco más relatos de amor, relatos que necesitan de llorar, relatos para reír, para pasar un buen rato y conocer a los autores, sobre todo. ¿A qué? Es un libro que, al tener relatos, a lo mejor a quien no le gusta mucho la literatura y le cuesta meterse en una novela larga, encuentra fácil su lectura, y se encuentra con mucha variedad de relatos, entonces se le hace muy ameno leerlo. Y luego mucha calidad. Mucha calidad y muchos autores que te creen muy bien. ¿Hay relatos realmente de que quitarse el sombrero al sombrero y lo venciano? ¿Sami? ¿Sami? Yo coincido con los compañeros, hay grandes autores, muy buenos. Y aparte, puedes, lo que decía, puedes dejar el libro en un relato, saltar de relato a relato, cambiando de relatos y descubrir muchas cosas. La verdad, a mí me ha gustado mucho. Venga la prueba. El mío no me lo leí, ya me lo sé. La seguridad de la experiencia. Yo recomiendo este libro, sobre todo, para leer en la cama. ¿Vale? Porque, eso es lo que hago, yo novela en la cama no escribo, no leo nunca. No leo nunca porque luego no sé dónde ha acabado. Mientras que en los cuentos, yo voy a hacer un esfuerzo que se me están cerrando los ojos, acabo aquí, que me faltan diez líneas, acabo, me dejo ahí y me duermo ya con el relato leído. Cosa que con una novela luego tienes que recordar o tienes... Por eso, lo recomiendo, fundamentalmente, ya no porque yo estoy, que eso no se puede decir, sino precisamente por esto, porque es lo que yo hago. Lo que hago es leer libros de cuentos de microgrados para dormir. De dormir, de dormir, de dormir, de dormir. Y en dos, aquí puede ser menos. Gracias. Bueno, pues espero que os hayan conocido los autores. Ahora vamos a entrar a la parte más dura que yo... ...del detalle, que lo bueno es un malo especial, a las preguntas de los autores. Si es que alguien quiere hacerles alguna pregunta. ¿Alguien quiere hacerles alguna pregunta a los autores? ¿Algún autor? Pues yo siempre quería preguntar porque... Me ha llamado la atención en el seno de literatura romántica y me ha gustado ver a los caballeros, los escritores. Entonces, me ha dicho, ¿para por qué no se dedica actualmente a la literatura romántica? No sé qué pasa. Yo creo que lo habéis hecho por el concurso, ya. Sí. Porque también son ejercicios que, porque el escritor me imagino que es bueno que estudia de todo. Pero, lo siguiente me agastica, vosotros dos, pienso que no os dedicáis, pero quizás sería así más. Cuando escribís este tipo de literatura, ¿lo estáis pensando en un público femenino? ¿Qué? Yo no, me salió. Salió esta misma mujer. La protagonista está en esta sala. O sea, sólo tengo que decir eso. Claro, la protagonista está inspirando en una persona que está en esta sala. Y salió. Yo vi un anuncio de... no sé si era difícil o así, y el protagonista me llamó mucho la atención y la chica tenía que ser como mi amiga y tenía que ser una persona fuerte y lo escribí porque necesitaba sacarlo, o sea, lo tenía dentro de noche, no podía dormir, cogía el móvil y me mataba por Gmail, lo que se me ocurría a mi propio comercio, porque a los que encendían la luz me tiraban del cuarto, entonces, yo escribo pensando en mí, más de gustará o no gustará, como he dicho antes, yo no esperaba gustar, entonces, a mí ha sido una sorpresa. Yo creo que también, yo escribo para mí en principio, quiero que me guste a mí el resultado, si me gustó a los demás, me alegro mucho, pero principalmente que me guste a mí. Luego, yo creo que sí que la idea de la romántica la leen unos nombres, pocos, poco porcentaje, o pocos lo admiten, pero hay un libro de la romántica que yo creo que sí, que están frutos para probar a un hombre. De hecho, los peróticos son muy recomendados para eso. Mi padre es un hombre mayor, 98 años, y ha salido de la romántica, y ha disfrutado con ellas, mucho. ¿Podrías explicaros conmigo cómo es el proceso de pasar de 50 páginas a los hijos? Para que no hayáis aprendido, ¿cómo hizo para pasar de dos relatos de 50 páginas a dos relatos para un curso de dos páginas? Sin eliminarlas, no pasé de pasar, porque yo quería salir a todo, o sea, yo quería salir a todo, y claro, esas 50 páginas siguen subiendo, los relatos no los he podido dejar, siguen subiendo. Seleccioné varios fotos de la novela y fui recortando, 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 hasta que al final se entendía, no la destruía y se podía mandar, realmente, no sé cómo lo dicen, mareándola y creo mareando a mis amigas, porque aquella costa allí, la tuvieron que leer, y decir, ayudarme. Bueno, recortes, 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 recortes. Ya voy a mareando, recortes, recortes. Vamos a repartir el vino, tenemos unas papas, unas sombritas para ir tomando, aquel que quiera, pide el libro, pide el libro, pide el libro, y vosotros os vais a ir a dar aquí un poquito, porque a mí tiene que decirle ese libro, y si no, la primera. Bueno, yo lo único que voy a decir es que darle a la página web de la editorial, que es www.divalentis.es, que igual nosotros estamos abiertos a que nos envían relatos, se los duro a las cámaras, se los duro a los que nos está viendo, se enviar a divalentis, arroba divalentis.es su relato. Y bueno, pues bien, aparte nada más, muchas gracias por haber venido, y último voy a escribir un fuerte aplauso para los otros. Yo me acuerdo de su relato, la forma de conocerme, es algo que decías, vamos a volverlo a leer, es un relato que más me he leído, no, porque ya, y voy, está grabado. Y fue uno que se me quedó ahí, y dije, la forma de conocerse todo es, es mejor, porque dices, vale, peleas, no estáis de acuerdo, pero hay algo. No jodería, pero yo quería, no sabía, y luego miraría. Bueno, pues, si os parece, ahora mismo os vais avanzando con tranquilidad, nosotros vamos a sacar unos pasitos con vinito, y ordenadamente, el que hiciera aquí, os podéis hacer toda la visita y estar aquí, ¿de acuerdo? Buenas tardes. Gracias. 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 Gracias.